Buenas chicos, soy Foxmart y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda de Fortnite Battle Royale y tenemos el pack chaqueta amarilla. Después tenemos filo cuchillo, 800 pavos. Precursor, 800 pavos. Vértice, 2.000 pavos. Scampi, 800 pavos. Gelatino, 1.200 pavos. Franja filosa, 500 pavos. Franja fugaz, 500 pavos. La skin de rubi que me encanta, es mi skin preferida. 1.200 pavos. La skin dinamo, muy ataku, 1.200 pavos. Pico fortuna, 500 pavos. Baile impresionante. Baile impresionante. Esquina armadillo, 800 pavos. Pago neo, 500 pavos. Asaltando, 200 pavos. Y las skins que salieron ayer. La modificación de Astra, llamar a la estelar. Con su mochila, florecimiento universal. El camuflaje ardiente. La bruja surfera, que reacciona a las eliminaciones en la mochila. Que por cierto, este estilo está muy fino, este. Y el pico, que también reacciona a las eliminaciones. Recordad, apoyadme con el código fox.mark, que me ayuda. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros. Pásaros por mi tiktok, que es fox.mark. Y dejadme un comentario en la última publicación. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.